bien amigas y amigos estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo tutorial bienvenidas bienvenidos al canal ya se pueden subir ahora más tarde o cuando quieran es lo que tienen al fondo mi nombre es miguel lorenzo y hoy les voy a traer un vídeo tutorial de cómo cobrar en neobus no ya aparte de eso es una prueba de pago es decir un comprobante de pago de que neobus y para no siempre lo ha hecho pero bueno hoy viene a traerles otra prueba de pago de neobus que siempre ha pagado bien y instantáneamente yo lo voy a hacer por escribir ya tengo mi cuenta de neobus abierta ya inicié sesión vale está mi cuenta de neobus ya lo pueden ver y bueno para las personas que no saben cómo cobrar en esta plataforma pues simplemente se viene aquí donde dice opciones personales y allí van a poner el correo electrónico o la dirección es la dirección que el neobus les pide para cobrar a través de los procesadores de pago que la plataforma suministra ok y para cobrar le damos aquí en su pago no aquí también se puede ver pienso ustedes que no bus paga a través de ipad y esta opción yo no lo he usado apaga también a través de neteller escribir aquí y cripto moneda vale escrito no me das monedas muy repito esto tiene que configurarlo aquí donde dice opciones personales que y ahí pone la dirección de cartera billetera si quieren cobrar a través de bitcoin de lo contrario puede poner la dirección o el correo electrónico de sgrill art y en eteller ok yo estoy inscrito en sgrill y voy a cobrar hoy estos 10 dólares que tengo aquí 10.256 dólares a través de escribir ok entonces en este caso damos clic aquí ustedes lo pueden hacer con otros procesadores de pago le damos aquí y aquí nos sale esta interfaz que dice estás a punto de transferir 1026 dólares a tu cuenta de sgrill y luego en rojo dice que de los 1026 se va a deducir 0 21 por las tasas de pago bueno esto es una comisión no es mucho son 21 céntimos y me va a quedar sólo 10 0 5 dólares casi todos los procesadores de pago cobran una tasa y tal igual no es mucho esta operación no se puede no puede ser anulada está seguro de hacer el pago y tal entonces yo le puedo decir aquí sí que sí y aquí me dice procesando su petición por favor espere ya que dice su pago ha sido enviado satisfactoriamente a su cuenta de sgrill ok y ahora lo vamos a ver en mi cuenta de gris para que vean que esto es verdad y que neobus paga prácticamente de inmediato ok bien amigos amigos estamos aquí otra vez fíjense ustedes ya tengo mi cuenta de sgrill abierta fíjense ustedes que ya el dinero se depositó fue algo automático aquí tengo el recibo de hecho lo voy a abrir aquí dice 7 85 euros cuidado qué pasa que como yo actualmente me encuentro en europa tengo mi plataforma de sgrill en euros en euros y recuerden que hoy en día el euro está más caro que el dólar y entonces claro por eso me aparece este monto aquí no de hecho yo voy a abrir este recibo y fíjense ustedes que aquí me dice el estado procesado 7 85 euros e importe recibir recibido en dólares 10.05 dólares que fue lo que yo cobre 10.05 dólares lo tienen en el bus paga de inmediato aquí está el mensaje su paga ha sido enviado satisfactoriamente neobus es confiable esto es una prueba de pago y también una manera de explicarle cómo cobrar el nuevo b como ustedes ven es bastante pero bastante fácil ok bueno amigos hemos llegado al final del vídeo tutorial ojalá les guste suscríbete al canal cualquier pregunta en la sección de comentarios yo suelo responder de inmediato en menos de 24 horas suscríbete que no cuesta nada y nos vemos en el próximo vídeo